Como el Rafa Guerrero este, que está destrozando a Neyvan, este que era Liniere, que no levantaba la bandera si no tenía golondrino. ¡Una tigre! ¿Qué coño hablas? Que tienes una cara de perlana voladora que no puedes con ella, hombre. Cago en los muertos de Pitús y subido por las predes.